Buenas noches, amigos. En un libro interesantísimo de Alejandra David Niel, que se titula Magos y Místicos del Tíbet, la viajera y escritora francesa cuenta cosas maravillosas de aquella alta, extraña y lejana tierra. Entre esas cosas figura la tulpa, la tulpa es el doble etéreo de sí mismos que son capaces de producir quienes llegaron allá en el Tíbet, desde luego, a un grado de adiestramiento espiritual poco menos que inconcebible para los occidentales. El tipo crea fuera de él una presencia idéntica a la suya propia, un fantasma de sí mismo. Y lo manda o lo hace aparecer a donde le da la gana. Y él se queda en la casa descansando. Claro, el iniciado tibetano, en bodhisattvas, que le llaman, manda a su fantasma a indagar, a saber, a explorar, a salvar. El fantasma siempre se mantiene en comunicación con el tipo. Aquí, si fuésemos capaces de desoblarnos en esa forma, mandaríamos a nuestro fantasma a firmar el reloj o a pedir los otros quince días de plazo o a abrir casas de fierro. Pero aquella gente ha superado ya estas etapas nuestras. Dice la señora David Mill en sus relatos fascinantes que cada bodhisattva, es decir, cada tibetano adiestrado para esa faena de desdoblarse, puede producir todos los fantasmas que quiera y al mismo tiempo. Estar aquí y allá, en el cine, en el partido, en el café, en la ruleta y en la cama leyendo. Son algo así como gente copiada con mi miógrafo. Pero su presencia, amigos, en ese libro que leyó uno hace ya mucho tiempo, le recordó de pronto una cosa que vino a servirle para titular esta charla, la imagen interior del uno mismo. Todos tenemos dentro, en la parte posterior de nuestra conciencia, diremos así, si es que se admite el disparate de buscar el fondo donde no hay espacio, de figurárselo tridimensional en lo inespacial, todos tenemos allí, adentro, una imagen de nuestro yo corporal, un esquema corporal, una figura de lo que somos por fuera. Ese esquema de nuestro aspecto físico se va formando de a poco, desde que somos chiquitos, gracias a los datos que nos suministran nuestro sentido. Si ese esquema interior de nosotros mismos no existiera, es decir, si el tipo no llegara a tener por dentro el conocimiento inconsciente de cómo es por fuera, resultaría imposible obrar atinadamente sobre las cosas que le rodean. Porque, al no tener la representación interior de su figura, no tendría tampoco el sentido exterior de su movimiento. Ese esquema de nuestro aspecto corporal está tan unido, está tan fundido en nuestro espíritu, que a veces al tipo le cortan una pierna y él sigue sintiéndose doler el pie. Es decir, el pie de la pierna que ya no tiene. Esto lo han establecido desde Descartes en el capítulo 146 de sus principios hasta estudiosos modernos de la fama de Hilder, Bobinsky y a David Smith. Eso de que al tipo le duele el pie que le falta, todo lo contrario de lo que nos pasa en los sonidos llenos donde nos falta el pie que nos duele, porque uno se lo busca entre otros 500 pies y no sabe cuál es, ocurre justamente porque la mutilación, amigos, afecta al cuerpo, pero no a la imagen que de ese cuerpo tiene el tipo formado en su espíritu. Los sabios le llaman miembro fantasma al que duele sin estar. Y refirman la comprobación de que existe como una entidad dentro de nosotros aquella imagen del uno mismo, de que tenemos dentro el retrato de lo que somos por fuera, que en ciertos estados enfermizos esa imagen se independiza y se desplaza fuera del tipo. Es lo que se llama la alucinación autoscópica que padecieron hombres como Goethe, como Shelley, como Alfred de Nicé, como Guy de Maupassant. Dice Jean Lermitte en su obra Los mecanismos del cerebro que Shelley, por ejemplo, se miraba al espejo y veía a otros. Tendría que afeitar al otro, piensa uno, porque todas las caras son distintas. Donde unos ya tienen las orejas, a otros le sigue la boca. El caso de Shelley se nos presenta diametralmente opuesto al de aquellos mellizos gauchos tan parecidos que se afeitaban sin espejo. Se miraban uno al otro nomás. Hay casos como el de Maupassant un poco distintos. Quienes recuerden el libro de San Michel tendrán presente sin duda el relato que hace Axel Monse de las alucinaciones del cuentista genial, del cual él fue médico. El desequilibrio que padecía Maupassant desvinculaba de su espíritu la imagen de su yo físico. Y entonces se veía por fuera como un fantasma. Hallándose un día encerrado en el despacho de su casa de la Rie Closel, puliendo las últimas páginas de Sirleau, que era para él su obra maestra, tuvo la impresión de que alguien había entrado al aposento pese a la orden que le diera a François, su fiel ayuda de cámara, de que le negara para cualquier visitante. Y cuando Maupassant levantó la cabeza para increpar al intruso, advirtió horrorizado que el que estaba frente a él del otro lado de la mesa era él mismo. Estas cosas impresionan un poco, claro, pero sin embargo, ¿qué falta le haría al tipo presuntamente sano de la cabeza alucinarse así de tanto en tanto? El tipo no se da cuenta, amigos, de esa imagen de su físico que lleva en el espíritu. Actúa gracias a ella, pero no advierte que la tiene. La función de esa imagen es un poco parecida a la del ojo, que ve todas las cosas inversas y mí. De manera que aunque el tipo no la advierta, aunque haya habido que investigar tanto para establecer que ese esquema interior del uno mismo existe verdaderamente, no importa porque la imagen actúa, pese al desconocimiento que el tipo tiene de ella, suministrándole por vía de la sinestesia, que es el sentido muscular. Una información completa sobre la posición de sus miembros y sobre el sentido de sus movimientos. Lo interesante, pues, sería que el tipo se viera por afuera de tanto en tanto, o que pudiese desdoblarse voluntariamente como hacen los iniciados tibetanos, o que se apareciese a sí mismo de pronto como le ocurría a Mopasán. Solo entonces llegaría a la conclusión de que debe replantear su comportamiento. El tipo censura en los demás las mismas cosas que él hace porque no se da cuenta de que él también las hace. Si se viera, ya sería distinto, ya ganaría algo. El tipo se tolera porque no se tiene presente nunca. Si se tuviera presente, comprendería que si tuviese que tolerarles a los demás lo que se tolera a sí mismo, el mundo sería realmente intolerable.